Así es chicos, más bien el día ya de hoy esperamos que ya ataque parte del territorio nacional, de hecho toda la zona del sureste de Quintana Roo, parte de Campeche y también de Yucatán. Pero más información la tengo desde otro lado, sobre todo porque las condiciones empiezan a verse ya un poco en cuanto a nubosidad y también precipitación se refiere más intensas para esa zona de la República Mexicana. Y hemos tenido un incremento también después de algunos días que se vio despejado gran parte del sureste de la República Mexicana, de nueva cuenta se empieza a incrementar y es precisamente a este huracán Paula que se formó rápidamente el día de ayer. Nos vamos a ir ahora a conocer qué sucede en cuanto a su recorrido, vemos que afectará también parte de Playa del Carmen, de Tulum, de Valladolid, de Yucatán y el día de hoy ya estará atacando parte de esa zona. Como huracán categoría 1, pero ¿qué es lo que sucede? Hay una alta presión en la zona del este del Golfo de México, también por acá afectando parte de la región y eso hace sobre todo que rechace el huracán y se aleje hacia el Atlántico sin afectar en su mayoría al territorio nacional, solamente en la zona del sur y muy en las costas, sobre todo del Mar Caribe y también del Golfo de México. Esa es una buena noticia precisamente porque no dejará muchos estragos a su paso, solamente algo de precipitación intensa podría ocasionar también vientos fuertes y oleaje elevado. Ya para el domingo del siguiente fin de semana esperamos el eje por completo y ya afecte ahora sí Cuba y parte de otra zona. Nos vamos ahora a la región donde en gran parte, sobre todo de acá del noreste de la República Mexicana, otra es la historia debido a las altas presiones y al sol presente, temperaturas frescas por la mañana y después algo cálidas por la tarde. Lo vemos en Torreón, máximos de 30 para Saltillo 29, Monclova rondando en los 32, cielo de medio nublado a completamente despejado. Lo mismo para Tamaulipas, toda la franja fronteriza de los 33 a los 30 grados en la zona del sur, los 27 y los 33 dominando la condición de cielo con escasa nubosidad. Para Linares, para China, la misma condición, lo mismo en Lampasos y allá rondando hasta los 37 grados centígrados. Parte de Doctora Arroyo inicia el día en solamente 11 grados y lo termina por ahí de los 32 grados centígrados. Vemos algo de precipitación para la zona de Texas, sobre todo en Corpus Christi con nublados y lluvia en máximas de 28 grados centígrados. El resto se mantiene despejado y buenas condiciones. Tenemos 19 grados centígrados en el momento, el cielo despejado y estimamos ya por la tarde. Llegar a los 34 grados centígrados de nueva cuenta será un día algo incómodo por la tarde. Por la noche, 21 con algo de lluvia, precipitación para que lo tomen en cuenta que podría atacar también el día de mañana por la mañana. El resto de la semana laboral se mantiene con cielo despejado y temperaturas igualmente algo cálidas por las tardes de 30 a 31 grados centígrados. Las mañanas algo frescas de 16 a los 17, incluso 19 para esta próxima semana. Más adelante regreso con las informaciones. Vamos a ir a un corte rápidamente, no se vaya. ¡Buenos días!